La Paz de Dios Y le puedo confesar algo No digan tan fuerte a mí que va a venir la Paz de Dios Le voy a confesar algo Cada día me cuesta más predicar la Palabra de Dios ¿Saben por qué? Porque he entendido algo He entendido que a este lugar Viene gente con muchas heridas en el corazón He entendido que Al culto Viene gente con mucha necesidad Y he entendido también Que hay gente Que viene a este sitio Buscando una solución Pero ¿saben? Tengo buenas noticias para ti Jesús está aquí Amén Amén Y donde está Jesús Algo tiene como ver Le prometo Que si ustedes me ayudan Estos nervios me sirven Así que Yo voy a pedir al Espíritu Santo Que tenga misericordia de mí Y que por amor a su pueblo Y que por amor a su pueblo Me utilice Con el único motivo Es que Él se lleve la gloria La honra Y la alabanza Amén Yo soy Mate Mola Sabiendo que hay un segundo culto Hoy voy a estar tomando Algunos versículos de la palabra Aguántenme Un par de minutos de introducción Y luego ya entramos dentro del mensaje ¿Vale? Amén El que tenga Biblia Acompáñenme en Juan capítulo 20 Y versículo 24 en adelante Repito para los que buscan en Biblia Juan capítulo 20 Y versículo 24 en adelante Y leímos la palabra En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pero Tomás Uno de los doce Llamado Dínimo No estaba con ellos Cuando Jesús vino Le dijeron pues Los otros discípulos Al Señor Hemos visto Y Él les dijo Si no viene En su mano la señal de los platos Y me tiene mi dedo En el lugar de los platos Y me tiene mi mano En el costado No creeré Atención Versículo 26 Ocho días después Estando otra vez Sus discípulos dentro Y con ellos Tomás Llegó Jesús Y estando las puertas cerradas Se puso en medio de ellos Y le dijo Paz A vosotros ¿Saben? Jesús ha muerto Y ahora Los discípulos Tienen miedo De los romanos Y se buscan un lugar Donde refugiarse Jesús resucita Y se presenta A sus discípulos Apártenme Solo estos dos minutos De introducción Pero en esa ocasión Tomás no está allí Y ahora dice la Biblia Y ocho días después Estando las puertas cerradas Apareció Jesús Y me hablaba el Señor Y me decía Lee Miguel Y me hablaba el Señor Escúchenme Esta palabra Me la dio el Señor A las seis de la mañana Me despertó el Señor Y me dijo Escribe Y empecé a escribir En esta Biblia En la Biblia Empecé a leer Y empecé a escribir Y el Señor Me daba textos de la Biblia Y yo empezaba a escribir ¿Saben? Y me hablaba el Señor Y me decía Fíjate en el detalle Ocho días después Estando la puerta cerrada Apareció Jesús Y quiero decirte En esta noche Me hablaba el Señor Y me decía Miguel ¿Sabes? Hay gente Que no abre la puerta De su vida Y voy a hacer Una aclaración Una cosa es Apocalipsis 3.16 Donde dice Que está a la puerta Y llama Porque eso es Para salvación Pero aquí está hablando De que Jesús Aparece a sus discípulos En un momento Donde los discípulos Las están pasando mal ¿Sabes? Y me hablaba el Señor Y me decía Miguel ¿Sabes? Hay gente Que las está pasando tan mal Y tiene tanto temor Y está pasándola tan mal Que no es capaz De abrir la puerta ¿Saben por qué? Porque tiene mil y un problema Porque tiene mil y una adversidad Tiene tantos problemas Que no abren la puerta A su colector No hablan con los ministerios No hablan con sus amigos No hablan con el pastor Por causa de que tienen Un serio problema Y no pueden abrir las puertas Estarrando el problema Que no abren las puertas Pero sabes Tú que no puedes abrir la puerta Por causa de tu problema Tú que estás pasándola mal Déjame decirte Al octavo día Apareció Jesús Traspasó la puerta Y apareció Jesús Quiero decirte En esta noche No sé cuál es tu circunstancia Pero al octavo día Aparece Jesús ¡Amén! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Al octavo día Cuando nadie ya lo esperaba Cuando las esperanzas Para Tomás Se habían acabado Aparece Jesús Y le dice ¡Vad a vosotros! ¡Vad a vosotros! Tengo palabras ¡Vad a Dios! Ustain Hay gente aquí Que está diciendo Señor, ¿cuándo vas a aparecer? Necesito que entres En escena, Señor ¿Te has aparecido A tantos En momentos difíciles? ¿Y por qué Conmigo no? Yo tengo Palabra de Dios, ¿eh? ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Señor! Mira, Señor Viendo que no vienes Cierro mi puerta No hablo con nadie Se acabó Mis ilusiones se acabaron Pero, ¿sabes? Siento a Dios muy fuerte Ocho días después Cuando nadie lo esperaba Cuando las ilusiones se acabaron Apareció Y le dijo ¡Tomás! ¡Venme aquí! ¡Yo estoy! Y tengo la palabra De Dios para ti ¡Sí! Tú que estás diciendo Cuando viene Jesús Déjame decirte Aparece Los todos días Y te dice el Señor ¡Pasta tu vida! ¡Pasta tu vida! ¡Pasta tu vida! Quiero decirte En los momentos Más difíciles Aparece Jesús ¡Aleluya! En los momentos Más difíciles ¡Aleluya! Aparece Jesús Y te dice Mira mis manos Mira mi costado ¡Cree! ¡Oye el Señor! ¡Oye Dios! Te está diciendo ¡Cree! ¡Muy bien! ¡Puedo sentirme Con libertad ¡No! ¡Aleluya! Pero miren Voy a tomar Otra historia Para no tomar Mucho tiempo Porque ya les digo Hay un segundo culto En el libro de Mateo Capítulo 14 Versículo 23 Jesús despide A la multitud Van a sus discípulos Que vayan a la otra libera Pero dice la Biblia Había una gran tormenta José que las olas Golpeaban Y empezaban a mutir la barca Pero dice la Biblia Fijo Y a la cuarta vigilia ¿Qué es bueno? A la cuarta vigilia Vino Jesús andando Y se apareció Javier Tengo una palabra profética Tú que estás en tu tormenta Sigue remando Escúchame Que las olas no te van a hundir Que sólo te van a amedrentar Apareció Jesús A la cuarta vigilia ¿Qué lo saben? Quizás Hay que agente aquí Que no está como Tomás Pidiendo una señal Quizás hay la gente aquí Juan Que tampoco estés En una tormenta Quizás hay la gente aquí Que está En un caos total Donde piense Que ya no hay solución Donde piense Que todo se ha acabado Y tomo la tercera historia Para encauzar el mensaje Juan Capítulo 11 Es el mes El milagro Más detallado De toda la Biblia 44 versículos Para detallar Este mensaje Perdón Este milagro Pero dice la Biblia Atención Al cuarto día Cuando nadie lo esperaba Cuando la tercera Ya llevaba cuatro días En el sepulcro Cuando ha sido Cuatro días Llamado Jesús Antes Y Jesús no aparece En la estera Cuando todo se ha acabado Cuando está En un caos total Cuando ya no se puede Ni pedir señal Que aparezca Jesús Cuando ya no se puede Pedir que aparezca Jesús Sin nadie Sin nadie Que lo pere Aparente Jesús Al cuarto día Y quizás Estás en tu caos total Donde no estás Pidiendo la señal A Jesús Donde no estás En tu tormenta Pero sabes Has dicho hasta aquí Digo Ya no hay solución Pero dice mi Biblia Al cuarto día Cuando nadie lo esperaba Cuando la tercera Lo llevaba cuatro días muerto Cuando ya no daban un duro Por nadie Cuando dijeron Estas esperanzas Se acabó Apareció Jesús Amén Amén Bien Bien Ya de ti Tienes esta noche Todo no está terminado Todo no se ha acabado Todavía hay esperanza Amén Bien Siento a Dios Todavía hay solución Ya apenas queda muerto Lleva cuatro días enterrado Pero te estoy diciendo Que todavía hay solución Siento a Dios Recuerda Recuerda Cuando iban ahí Con su discípulo Juan ¿Qué le dijo? Lázaro No está muerto ¿Qué dice? ¿Cómo? Está durmiendo Y le dice El Señor Si duerme Iremos a despertar ¿Quién recuerda? Lucas 8 51 La niña No está muerta No está muerta La niña Solo duerme Y tengo una palabra de Dios para ti Tus sueños no están muertos Tus esperanzas no están muertos Tus sueños no están muertos Solo están durmiendo Y necesitas que aparezca Jesús en medio de tu caos En medio de tu tormenta En medio de tu circunstancia Que aparezca Jesús y te diga Tranquilo Que todavía hay esperanza para ti Solo duerme Puedo de verdad No se van a esperar nadie conmigo Los dos de Semillas Verdes Solo duermen No obligárame Ya lo digo yo Los milagros Solo duermen Las profecías Solo duermen Saber Apareció Jesús Usted Le dijo Solo duerme ¿Recuerdan? ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a Malta? Si creen verán la gloria de Dios Yo no sé cómo vamos de tiempo Si vamos bien ¿Me dejan? ¿Me dejan cinco minutos más? ¡Hasta cuarenta! ¡Escúchame! Por favor no se distraigan Solo necesitas que Jesús entre y te despierta Voy cerrando el mensaje Ya pero mis ilusiones se acabaron Imagino Imagino ya Pedro Roto cuando estaban crucificando a Cristo ¿Yo? Yo que había estado con el Mesías Yo que la acompañaba a hacer milagros Yo que he visto Y he tenido el privilegio de que Dios me llamara Jesús me llamara Y me dijera Entra conmigo a la casa de Jairo Y resucita Y te resucita Yo he visto a la niña resucitar Y ahora En los momentos más críticos Niego a Jesús Cuando debería de demostrar quién soy Niego a Jesús Mi sueño se acabaron Mi ministerio se acabó Se acabó ya no hay nada cárcel Pero ¿saben? De nuevo aparece Jesús Y le dice Pedro Me amas Me puedo sentir con libertad ¿no? Amén Aquí hay gente aquí que ha dicho Señor yo ya no Yo ya no tengo nada que hacer No estoy pidiendo una señal Ni estoy en medio de una tormenta Ni estoy en medio de un caos Ni estoy donde estoy frustrado Porque una y otra vez Te he negado Una y otra vez Te he decepcionado Pero ¿saben? Tengo palabra para ti Tú que te sientes decepcionado Por tantas veces que has defraudado al Señor Tú que tantas veces que te sientas Amargados por causa de que cuando tenías quedado la talla No la has dado Tengo una palabra de Dios para ti Hoy Jesús ha aparecido en Villaverde Y te ha dicho Me amas Porque yo te sigo amando A pesar de que me han llegado Cuando te necesitaba Y no estaba Pedro Cuando he tenido que hablar en este semana Y solo Que he volvido la cara Para pedirte duda Y me has decepcionado Y no has estado Ni momento difícil Pero a ti te digo Me amas Gloria Amén A ti te digo Escúchame Jesús te sigue amando Amén Amén Dios me lo que ha detectado Aleluya Y lo ha hecho por tres veces Siento yo muy fuerte Pero Félix Que Dios no es como nosotros Él no me ama Apacienta mis ovejas Ay madre Escúchame Tú que dices Que se ha acabado todo contigo Tú que dices Que no hay solución Para tu vida Tengo que decirte Una palabra Aunque el alma Fuera cortado Todavía queda Esperanza Para él Amén Quiero decirte En este norte Todavía queda Esperanza Para ti Amén 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 Mil Raúl Jesús ha aparecido Amén 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 Juan Antonio Jesús ha aparecido Amén 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 Ha aparecido Miguel Ha aparecido El Señor Y me ha dicho Pedro me negaste Que indiste Pedro Pedro ¿Qué has hecho? Pero ¿Por qué me haces esto? Escúchame Amén Amén Aparecido Jesús hoy aquí No para reclostarte Sino para decirle ¡Eh! ¡Sigo contando por tu vida! ¡Sigo contando por tu vida! ¡Sigo contando por tu casa! ¡Aleluya! ¡Sigo contando por tu vida! ¡Sigo contando por tu vida! ¡Sigo contando por tu vida! ¡Un tal que es Jesús aparente! ¡Sigo contando por tu vida! ¡Ay, Padre! Yo no sé si me estoy pasando horario ¡No! ¡No! ¡Ven, escúchame! Quizás estás aquí en esta noche Pidiendo una señal Tranquilo Te prometo que adoptar el día Aparece Jesús ¡Aleluya! Quizás estás en tu cuarta vigilia En tu tormenta Tranquilo, aparece Jesús Y quizás estás donde no hay esperanza Tranquilo, aparece Jesús ¡Aleluya tu nombre! Yo tengo que hacer esto ¡Escúchame! Si no, si no lo sintiera de Dios No lo haría Entonces como yo sé que Dios Luego me va a tomar en cuenta Tengo que hacerlo Necesito que repareis Todavía hay esperanza Escúchame, esto es solo para valer a mi Tú que perdiste la esperanza Tú que necesitas que Jesús aparezca en tu casa Tú que necesitas que Jesús aparezca en tu matrimonio Tú que necesitas que Jesús aparezca en tu ministerio Tú que necesitas que Jesús aparezca Tengo una palabra de Dios por aquí Todo no está acabado Todo no está terminado Jesús aparece Jesús aparece ¡Oh, estoy diciendo! ¡Jesús aparece cuando más necesidad hay! ¡Jesús aparece cuando más necesidad hay! Te digo en esta noche Todavía, todavía Su sangre sigue perdonando ¡Venga a vos! ¡Eso! ¡Llamad urgente! ¡Que nadie venga aquí!